Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, déjate bien, que es el clima de hoy, aquí mataste. Mi gente hermosa prepararnos con el paraguas porque habría de fuertes lluvias en este lunes y las lluvias se van a extender toda la semana. Así también para mi gente de dar las fuertes lluvias. Y tormenta para los Warriors, pues Kevin Durant ya no estará la próxima temporada con ellos. Eso, que hagan en tu paraguas los fans de Cuno Becker, pues anunció su retiro de la actuación después de 20 años. Ahora se va a dedicar a dirigir. ¡Cómo! ¡Guau! Oigan, por otra parte, todo el noroeste del país, temperaturas superiores a los 45 grados. ¡Oh, my God! Y también en Miami. ¡Mucho calor! Y los que están muy soleados son Oribe Peralta y Osvaldo Alaniz, que resultaron con Chivas en el partido amistoso contra River Plate. Y bueno, visitan Michel Renoir y Danilo Carrera. No soportaron estar separados y Danilo dejó hasta Europa para ver. ¡Guau! ¡Mucho amor! Oh, no! Gracias por ver el video.